Pues el día de hoy nos encontramos aquí en el concurso de Catrinas que se llevó a cabo en la sede Forum y pues vamos a ver cómo se desarrolló el evento. Para dar inicio, demos la bienvenida a nuestra primer participante, quien va a declamar, Diana Laura Huense Estadeo. Adelante. Nuestra siguiente participante tendrá la participación con baile. Su nombre es Ana Patricia Saravia Rodríguez. ¡Gracias! 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 Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde? ¿A qué dedicar el tiempo libre? Pregúntale ¿Quién roba un trozo de mi vida? Es un rato Él me ha robado todo Arreglate mujer Se te hace tarde Y llévate para más pochita La cabeza me enseñó Y el sol de orgullo Ve tu suspirar ¿Cómo ríe en la vida? Si tus ojos negros Me quieren mirar Y si es que yo lo hablo Ve tu risa breve Es como un cantar Él quiere A mi vida Todo como se olvida Un día que me quieras La rosa que gana Se vestirá Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y aquí en todas las campanas Dirán que eres mía Y locas en las fontanas Se contarán su amor La noche es que me quiera Desde el azul del cielo Las estrellas en las fontanas Las estrellas en las fontanas Nos mirarán a pasar Y al viento las campanas Dirán que eres mía Y locas en las fontanas Y locas en las fontanas Se contarán su amor La noche es que me quiera Nuestra última participante es Claudia Paulina Barrera Pérez Y su interpretación será a través de País Alemán La noche La noche estén Y el país Quiero La noche El agua El país Quiero 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal? A ver, ¿cómo cuántas fiestas te vas? ¿Qué tal? Vamos a ver a qué otra persona... Amiga, ¿te gusta la cerveza? ¿Cómo cuántas fiestas te vas? ¿Y cómo cuántas fiestas? Bueno, ¿y quién de ustedes tienen novio, chicas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Alguna vez se han ido al pateón? ¿Alguna vez le han cantado a todos sus muertos? ¿Qué es lo que normalmente le tocan a todos sus muertos? ¿Qué tal? ¿Cuál es la canción que les encanta tocarle a todos sus muertos? ¿Qué tal? El nombre empieza con G y termina en golondrinas. Ah. Pero bueno, ¿qué no se les ocurre que las golondrinas son bastante aburridas? Y que nosotros también merecemos divertirnos como esa canción que está ahora, la de... Despacito. ¿Verdad que sí? Estaría más divertido que nos cantaran la de... Despacito. ¿Verdad que sí? Sí. Pues todos merecemos. Hasta la Catrina se divierte y busca huesitos por otros lados. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Y tú, amiga, que andas tan roteta y saquillado de Catrina? ¿Tú qué opinas de los muertos que andan últimamente bordando? Ya te... Ya te vi como dos o tres galanes por allí, eh. ¿No? Cuidado, cuidado porque cada Catrina no te vaya a salir como Urrutia. Verán, hace mucho tiempo, hace como el siglo XVI, existía una pareja. Ella se llamaba María de Ávila y el otro se llamaba Urruti. Urruti la verdad es que me cae gorda. Incluso yo le daría un par de cachetadas. Pero bueno, mi María de Ávila es bastante tonta, no lo voy a negar. Es más, también me cae gorda por mami. El caso es que le enamoran, le dicen que la ama, le arrastran el cielo, la luna y las estrellas. Y al final, la dejan plantada en el altar. Sería padre darle una cachetada a un mujer. Sí, yo creo lo mismo. Lo buscaré en la tonta. Le daría una cachetada en esos huesitos que tiene de malvado. Bueno. En fin, creo que iré a buscar a Raymond porque realmente tengo hambre y tengo sed y él no viene. Ya estoy harto de esperarlo. ¡Catrin, ven acá! Pues el día de hoy nos encontramos con la ganadora del concurso de Catrinas, Patricia. Hola, ¿cómo estás? Hola. Cuéntanos, ¿cómo fue que participaste en este concurso de Catrinas? Y a base de qué fue tu disfraz? Ah, pues desde que estoy en primero de la universidad siempre me ha interesado y he participado en todos los concursos que ha hecho la universidad. Y pues mi disfraz consta de todos los papel reciclaje que yo he tenido de todos los semestres. Y pues está hecho con engrudo y pues está pintado con café de olla. Y pues las rosas fueron hechas una a una y pintadas al final con aerosol. Pues ahí lo tienen, la verdad, un trabajo con mucha dedicación, con mucho esfuerzo y pues felicitaciones a la ganadora. Y bueno, es así como se llevó a cabo este concurso. La verdad, muchas felicidades a todos los participantes y por supuesto a los ganadores. Y claro, seguimos invitándolos a que participen en todos los concursos, en todas las convocatorias que tiene nuestro campus para toda la comunidad universitaria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!